Maestro Kelly El sentimiento que yo va a cantar Porque eso es lo que yo vivo, eh No cap, los tigueras no mienten Tú no sabes, con más fe que ayer, eh La vuelta de Dios, oye, ¿cómo que dice? Ando chuki en la avenida, haciendo mi transe El pana mío con el diarro, yo con la balanza Nada más confía en Dios, cualquiera te vende Los de nosotros, tú es real, eso es de crianza Tengo un fan a un yendo y otro que está vente El sistema lo que hizo así, nada más Dios lo cambia A veces prendo un arepa, varía la mente La mala cabeza de uno, cualquiera cansa Tengo lágrimas en los ojos, he visto mucha gente Que eran puros en el camino, se hujan como agua A matar muchos manitos por culpa de un cuero Se olvidan de los problemas y clavaron la tabla No me voy a dejar matar, como el viejo Tony Se llevó de la ambición, eso trae desgracia Después dio la vida y la pito a la mía Mi círculo es cerrado con nadie, quiero alianza No me voy a detener, voy a hacer mi diligencia En el fondo somos iguales, no, no hay competencia Pueden tener más que uno, pero no le paro Los cuartos se josean, pero no la perchan No me voy a detener, voy a hacer mi diligencia En el fondo somos iguales, no, no hay competencia Pueden tener más que uno, pero no le paro Los cuartos se josean, pero no la perchan Hay con hijos en la calle, bro, que no se violan Antes de ponerse huevos, los chukis te rompen La vuelta no se pasa, dijo un compañero Los mismos tú y yo se doblan cuando eso está open A todos esos jaretuces que matan de boca Yo estoy loco por chocármelo pa' que me topen Les voy a dar pepa hasta que se acabe la bala Vas a un bojo pa' quitarme, pasa mucho trote Trompezones de la vida me abrieron la mente Dicen dicho que lo que nos mata te hace fuerte Entre tantas traiciones soy sobreviviente Que hay que saber a correr los tigueres no mienten La escuela te enseña todo menos es real Eso sale de uno mismo si en verdad lo siente A la única que yo le dore a mi mamá Y pa' que llegue a mi casa le va a hacer obedecer No me voy a detener, voy a hacer mi diligencia En el fondo somos iguales, no, no es competencia Pueden tener más que uno pero no le paro Los cuartos se bocean pero no la perchan No me voy a detener, voy a hacer mi diligencia En el fondo somos iguales, no, no es competencia Pueden tener más que uno pero no le paro Los cuartos se bocean pero no la perchan Porque los sueños se vuelven la vida patas arriba Los sueños cuando son de verdad intensos y nacen del fondo del corazón te cambian la vida Yo he dado la vuelta al mundo, no creo que sea una locura perseguir tus sueños La locura es irte a la tumba sin vivir tus sueños Maestro Kelly